Hola a todos, me encuentro en el Gimnasio Apolo de Aranjuez y aquí comienza Desafío en el Gimnasio. En esta serie iré visitando gimnasios por España, elegiré a dos personas y les propondré el reto que se me pase por la cabeza en ese momento. Eso sí, relacionado con los hierros. Al ganador le pagaré un mes de gimnasio, aunque según avance la serie, puede que también los premios sean mayores. No olvides suscribirte y activar las alertas en este momento para que eso pueda ocurrir. Y chicos, recordad que ya está el primer episodio de mi serie Desafío en la Discoteca, lo tenéis en mi canal, ir a verlo. A este va a ser, a este va a ser. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te gustaría participar en un concurso para que yo te pague el mes del gimnasio? ¿De qué va? Estoy esperando a que venga otro concursante, en cuanto estéis los dos os lo digo. No va a ser una prueba de ponerte 200 kilos en pre de banca, aunque veo que a lo mejor puedes, pero luego os lo digo, cuando estéis los dos. ¿Te apetece? Venga, pues te voy a dar una pista, vete calentando en el pre de banca. Esto no era parte del trato. Ya el siguiente concursante. Voy a preguntar a este chico. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿te gustaría que te pagase este mes de gimnasio? Pues mira, tienes que hacer una competición con otro chico que ya está esperándonos. Os junto a los dos y os digo de qué va. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Pero es verdad? Sí, sí, claro, yo os pago el mes, pago el mes. Venga, vamos para adentro. Bueno chicos, la prueba consiste en hacer el mayor número de repeticiones con 60 kilos en el pre de banca. ¿Tú cómo te llamas? André. ¿Y tú? Mario. ¿Edad? 29. ¿PR en pre de banca? 140, 150. ¿Y Mario? ¿Edad? 35. ¿PR en pre de banca? No, no sé decir nada. Bueno, hoy no va de tirar al máximo, hoy va de hacer repeticiones, así que cualquiera de los dos creo que puede ganar. Después al ganador le voy a hacer una pregunta y el que conteste bien esa pregunta le pago el mes de gimnasio, ¿vale? Pues vamos a por ello. Bueno André, es tu turno de demostrarnos cuántas repeticiones puedes hacer con 60 kilos en el pre de banca. Hay que bajar hasta abajo, no hay que tener rebote y estirar arriba, ¿vale? No hay prisa en hacerlo, hay que hacerlo bien porque si no, no te las voy a contar. ¿Vale? Vale, está bien. Adelante. Una, dos y tres. Vamos a ver cuántas se hace André y por allí tenemos... Muy buena. ¿Cuántas han salido? 44 o 45, luego lo repasamos. Mario, tu turno. Hostia, te lo ha puesto difícil, ¿eh? Te lo ha puesto difícil. Te repito lo que a él, sin rebote por favor y subiendo una cosa bien hecha. Vamos. 40, 41, 42, 43, 44, y 40 y... ¡Vamos, vamos! Tenemos que repasar porque André y no sé si se ha hecho 44 o 45. Voy a mirar el vídeo y volvemos. 2.000 años más tarde. Chicos, el resultado es un empate, ¿vale? A 43 y media, los dos. Te he contado tres veces cada uno. A ti te iba contando una de más. Está siempre. Hijo. Siempre. Hijo. Y cuando he repasado el vídeo me he dado cuenta, ¿vale? Entonces, he pensado que para el desempate vamos a hacer otro tipo de prueba. Ahora sí viene lo chido. Aguantar el máximo tiempo posible en 90 grados como si estuvieseis de sentadilla. Sentado. ¿Vale? Por no forzar ya más el pecho, que tampoco quiero que haya lesiones ni nada de eso. ¿Os parece bien? Pues vamos a aquella pared de allí y lo hacemos allí. Sin apoyarse atrás, chicos. 90 grados en forma de sentadilla. A la de tres os colocáis y el que más aguante le pago el mes, chicos. Tres, dos, uno. Empezamos. Ahí está bien. Paralelo al suelo. El culo paralelo al suelo. Esta gente no tiene altura. ¿Cómo dicen en mi pueblo? Yo. ¡Ah, Dios mío! Ya tenemos... ¡Ganador! Se llama André y está jodido. Enhorabuena, tío. Enhorabuena. Tienes tu mes pagado por Bouncer Power. Y una alegría estar aquí en mi pueblo, donde entreno yo. Y que le haya tocado a alguien como tú, que eres una grandísima persona, como Mario, que también es compañero, portero de discoteca. Un grande. Y se ha demostrado que están ahí a un nivel buenísimo, tío. Los dos aquí en el gimnasio de Apolo, ¿eh? Tienen un máximo de 160... ¿Cuánto has dicho en el perdebanca? 140. 140 kilos. Joder. Bueno, chicos. Pues hasta aquí... Vete para acá, Mario. Hasta aquí el programa, el primer capítulo de esta serie, que espero que os haya gustado. Y nos vemos por cualquier gimnasio de España. ¡Hasta luego!